Parks and Recreation es una de las mejores comedias basadas en el trabajo. Como subdirectora del departamento, Leslie Knope tiene muy buenas habilidades de liderazgo. En el episodio final se da a entender que eventualmente se convertirá en presidenta de los Estados Unidos. Nada mal, ¿eh? Una triunfadora nata, Knope instintivamente quiere administrar y hacer todo por sí misma. Sin embargo, cuando suelta las riendas y comienza a delegar y empoderar a los miembros de su equipo con eficacia, las habilidades de liderazgo de Knope mejoran significativamente. Esto se debe a que los niveles de desempeño de los empleados aumentan en gran cantidad cuando los gerentes confían en sus habilidades. Están más comprometidos con las tareas y pueden comprender cómo su rol influye en el panorama general de la organización. Los resultados importantes suelen incluir una mayor dedicación a las metas y los objetivos de la empresa, lo que conduce a una mayor productividad. Así que, tomemos una hoja del libro de Knope y preparémonos para empoderar. ¡Suscríbete al canal!